Ustedes, las mujeres, tienen una capacidad increíble de poder adaptarse a las situaciones y salir adelante. Esa capacidad que les permite luchar contra los tantos determinismos cosificadores, es decir, que transforman a las personas en cosas, ¿no? Que terminan matando la esperanza. No nos dejemos cosificar. No soy un número. No soy el detenido número tal. Soy fulano de tal. Estar privadas de la libertad, como bien nos decía Janeth, no es sinónimo de pérdida de sueños y esperanza. Es verdad, es muy duro, es doloroso. Pero no quiere decir perder la esperanza. Ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad.